¡Suscríbete al canal! 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 Y los que han pasado sin castillo, y los que prenden las luces, los que cosen los ojos, los que aman las proyecciones, los que el sonido producen, los que cambian los fusiles, y los que pegan los ojos, gracias a todos sin ello, nada sería posible, nada sería posible sin ello, nada sería posible sin ser, nada sería posible sin punta de paz, nada sería posible a todos sin ser, nada sería posible. Gracias. 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 Gracias.